Irrigación presentó el pronóstico de escurrimientos de caudales de los ríos para la temporada 2023-2024 que se extiende desde octubre hasta septiembre próximo. La clasificación hidrológica para el río Grande es húmedo, mientras que para el resto, río Mendoza, Tunuyán, Diamante, Atuel y Malargue, es normal. Esto quiere decir que habrá más agua. Se estima que en la mayoría de los ríos llegará a casi el doble que en la temporada hídrica pasada. Sin embargo, seguí cuidando el agua. No uses el agua que querés, sino la que necesitas. Departamento General de Irrigación.